¿Y qué te haces para que creas que mi querer es verdadero? ¿Y qué te haces para que creas que con tu amor yo fui sincero? Si no fuera cierta la locura que tu amor me causa Si no fuera inmensa la tortura que por ti yo estoy viviendo ¿Quién habría de creerme si al buscarme siempre me encontraras? Sueña que te sueña, piensa que te piensa Sufre que te sufre, llora que te llora tan solo por ti ¿Y qué te haces para que creas que con tu amor yo fui sincero? Si no fuera cierta la locura que tu amor me causa Si no fuera inmensa la tortura que por ti yo estoy viviendo ¿Quién habría de creerme si al buscarme siempre me encontraras? Sueña que te sueña, piensa que te piensa Sueña que te sueña, piensa que te sueña, piensa que con tu amor yo fui sincero Sueña que te sueña, piensa que te sueña, piensa que con tu amor yo fui sincero